Bien, voy leyendo unos comentarios, Juan Francisco Méndez, saludos desde Venezuela, Maracaibo, el estado de Zulia. Saludos Juan Francisco, estimado Gustavo Gamboa, dice esperando, saludos hermano, ha estado bastante pendiente Gustavo. Álvaro La Torre, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos Álvaro y bienvenido también a todos los que se están conectando. ¿Y qué tenemos por acá? Beatriz Carolina Díaz, buenas noches de Venezuela, buenas noches. Carlos Fleita, buenas noches profes, saludos desde Cuba. Qué bueno, la gente de Cuba, un saludo. Dice, los jueves, el día más importante de la semana, ya que somos muchos los que los esperamos con ansia. Qué bueno, qué bueno, me da bastante alegría leer ese tipo de comentarios, ese tipo de mensajes, porque bueno, esto de verdad que a mí me motiva, me llena esos mensajes, más que es el mejor agradecimiento que creo que me pueden dar, el que yo mejor recibo, y son esos comentarios de agradecimiento. Entonces, un saludo para la gente de Cuba. Luis Alberto Pérez, buenas noches. Saludos a todos desde El Pilar, Buenos Aires, Argentina. Y Juan David, hola desde Conocordia. ¿Será Conocordia o Conocordia? Bueno, Entre Ríos. Perfecto, allí Anabel me confirma que se escucha bien. Gustavo Silva, buenas noches desde... Bien, de verdad que no puedo colocar la transmisión en vivo, no sé por qué, pero no me veo. Bien, este... Bueno, vamos a seguir leyendo acá un par de comentarios más. Gustavo Silva desde Misiones. Hernán Molina, hola profe, buenas noches. Acá presente, como debe ser, para seguir obteniendo conocimiento. Hernán de Pergamino. Y Gamboa nos dice que es de Merlo, Buenos Aires, presente. Javier Morón, buenas noches, profe. Ya estamos presentes desde Mendoza. La gente de Mendoza también. Estamos cerquita acá. Bueno, esto, si se dan cuenta hoy, esto está un poquito más cerca. Esto está un poquito más cerca. La cámara. Igual tengo el pizarrón por acá. Por si cualquier cosa tenemos que anotar. Pero bueno, incluso me gustaría hasta que estuviera un poquito más alejado porque quisiera después mostrar acá en el mesón. Seguramente lo voy a bajar. Bueno, vamos a ver cómo nos sale esta clase que, como les dije, quiero que sea más demostrativa. Vamos a subir un poquito para que me vean. Más demostrativa. Ya hora de empezarnos a meter un poquito en la práctica. Porque si nos quedamos en teoría, 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 se nos hace un poco monótono. Y ya es hora de que comencemos a poner en práctica esto. Bien. Entonces, bueno, como siempre, por ahí veo que somos dos espectadores. Tenemos tiempo que se conecte un poquito más. Y como siempre, lo único que les pido, interactúen con un me gusta. Y bueno, el que no le gusta también, un no me gusta, una manito para abajo. Cada quien tiene libertad de expresión. Y bueno, los que no están suscritos al canal, lo invito a suscribirse. Ya estamos casi en los 1.800 suscriptores. Bueno, de verdad que para mí me da mucha, mucha alegría, un placer. Y bueno, todo esto gracias a ustedes, el apoyo que me han brindado a mí. Y yo, bueno, desde mi parte pueden, como les digo siempre, cuentan conmigo. Bien. Entonces, bueno, acá estamos con la clase que sería número 4 de este curso de electricidad básica, que empezamos ya. Y bueno, la idea, como dice el nombre, electricidad básica. Hoy vamos a empezar a ver lo que es, cómo se hacen las mediciones. Después de ya todo eso que vimos, de cómo se genera la electricidad, cuáles son las magnitudes y todo eso. Bueno, entonces ahora vamos a empezar como a medir, a ver dónde tenemos un tipo de voltaje, dónde tenemos otro, cómo se mide resistencia, cómo se miden cada una de esas cosas. Y bueno, el instrumento, obviamente, para aprender un poco sobre eso. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos Efraín, que dice buenas noches, profe. Y Sergio Paredes, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Sergio, alumno del instituto. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto, señores. Como ya saben, nosotros hemos hablado de las magnitudes eléctricas. Hablamos de voltaje, hablamos de resistencia, hablamos de amperaje o intensidad. Bien. También hablamos por ahí un poquito de frecuencia, pero no, esa no nos vamos a indagar tanto. Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que después que yo les comenté todo eso en la parte teórica, ahora nosotros comencemos a saber cómo medir, dónde medir. Y yo siempre les hablé de cuál era la unidad en la cual se medía cada una de las magnitudes. Y les hablé de un instrumento. Para el voltaje, un voltímetro. Para la resistencia, un ohmímetro. Y se miden ohms. Y así sucesivamente. Pero bueno, ahora normalmente se ha hecho muy común lo que nosotros llamamos el multímetro. ¿Bien? Y viene de múltiples. Esa palabra es inmetro de medición. Entonces, múltiples mediciones. Y son dispositivos que vienen diseñados ¿para qué? Para realizar todas las mediciones o múltiples mediciones de cada una de las magnitudes. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. Yo les voy a empezar a mostrar cómo usar el multímetro. En este caso yo tengo acá una pinza amperométrica para que ustedes entiendan de dónde mido voltaje, cómo lo hago, cómo voy midiendo resistencia. Y vamos a ir haciendo prácticamente acá una serie de mediciones. ¿Bien? Entonces, bueno, yo tengo por acá la pinza amperimétrica que yo uso. Ya tiene unos cuantos añitos conmigo. Inclusive, esta es la única herramienta que yo me traje desde Venezuela. Hola. Y bueno, en el tema de marcas, bueno, si alguno sabe, es una, desde mi punto de vista diría que la mejor, pero está entre las mejores marcas. Eso ha estado tanto tiempo conmigo y de verdad que es una maravilla. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a, vamos a ver si bajo esto acá. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una pinza amperométrica. Esto es un multímetro. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque en este caso yo puedo medir diferentes magnitudes, diferentes variables dentro de lo que es la electricidad. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ver qué dice por allí. Jesús, saludando. Juan José, buenas noches, profe. Excelente de la clase. Son muy interesantes. Felicitaciones. Gran docente. Felicitaciones. Desde Santiago del Estero. Bueno, saludos para ti, Juan José. Bueno, como les venía diciendo, entonces, tengo acá la pinza amperométrica. ¿Bien? Que esto viene siendo un multímetro, porque tiene para medir múltiples. Y aparte, se le domina así por este accesorio que tiene acá, que es para medir amperaje. Por eso es pinza amperométrica. Pero de una manera distinta, por decirlo así, a como lo hacen algunos multímetros. Los que miden corriente, este, esta lo hace de una manera distinta. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí se pueden ver algunas de las, en este momento está en OFF. ¿Bien? Está apagada. Y acá observamos que sería para medir voltaje de corriente alterna. Y se dan cuenta, tiene la B de voltios y tiene una onda senozoidal, que es la que representa la alternabilidad. ¿Bien? Digno. ¿Bien? Luego tenemos la herradura esta, que es la letra omega. ¿Bien? Que se tiene que ver con el ON. Entonces, ahí podemos medir resistencia. Y tiene como una, una señal de sonido puede ser. ¿Por qué? Porque también cuando el equipo suena, nosotros medimos continuidad. Y ahí les voy a explicar cómo funciona lo de continuidad. ¿Bien? Entonces, el equipo emite un sonido. Acá tenemos amperaje de corriente alterna. ¿Bien? Vemos el símbolo alterno también, la onda cero señal. Y en este caso, este equipo tiene para medir capacitores. No hemos hablado de capacitores ni capacitancia, pero más adelante vamos a ver un poco de de esto. Y bueno, este equipo en particular para medir capacitancia. Hay otros equipos que tienen para medir temperatura. Incluso hay un equipo que tienen para medir frecuencia. En este caso, no. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué tiene esto? Acá en la parte inferior tiene dos conexiones. ¿Bien? Algunos pueden tener dos, tres, dependiendo de la marca y el modelo del equipo. Y depende de lo que vayas a medirlo seleccionando. ¿Bien? Aparte del instrumento, estos equipos siempre vienen con lo que se llama unas puntas de prueba. ¿Bien? Las puntas de prueba que son las que nosotros conectamos y dependiendo de lo que vayamos a medir, lo vamos colocando de cierta manera. ¿Bien? Esta punta de prueba tiene la parte que va conectada y la parte que nosotros manipulamos. ¿Bien? Entonces conectamos acá. Respetando los colores que tiene él, el común y el otro. ¿Bien? Entonces tenemos ahí. Bueno, vamos a empezar midiendo. Me voy a saltar el primero, que es vueltas de corriente alterna, porque los quiero medir más adelante. Ahí ¿Bien? Entonces vamos a empezar con lo que sería, esto yo voy girando y va intercambiando entre las escalas. ¿Bien? Ahí el equipo encendió y ahí lo pasé directamente al voltaje de corriente continuo. Incluso acá en la pantalla, vamos a ponerle luz, sale vol, si observan allí, y dice DC. ¿Qué significa DC? Bueno, entonces ahí sería vol DC. Eso significa direct current. Direct current. ¿Qué sería? Viene de corriente directa. Corriente directa o continua. Bueno, ahí creo que se me dio. Pero bueno, por eso tiene DC. Entonces cuando vemos voltaje, DC es voltaje de corriente directa o de corriente continua. ¿Bien? Entonces, bueno, según lo que hemos visto, ¿dónde nosotros encontramos corriente directa? Normalmente en las baterías, en las baterías de control remoto, en los alternadores de los vehículos, en las baterías de los vehículos. ¿Bien? Entonces yo lo que tengo por acá es una batería. Una batería pequeñita de esta, de modelo triple A. ¿Bien? Y recordemos que en la parte de corriente continua, como la corriente viaja siempre en una sola dirección, siempre tenemos un polo positivo, un polo negativo. Acá nos marca cuál es el polo positivo. ¿Bien? Este sería el polo negativo. Entonces, vamos a tener esto acá así. Entonces yo con mis dos puntas, voy a tratar de hacerlo, vamos a ver si puedo medir acá. Para que ustedes vean. Se me va a complicar un poquito, pero... Y bueno, está un poquito complicado aquí para hacer la lección y mostrar. Vamos a ver. Ahí lo tengo. Ahí se movió. Sí, bueno, está un poquito complicado acá porque no tengo cómo sujetarlo. Bueno, a ver si hago otro intento y si no, bueno, lo voy a pasar. Bueno, vamos a bajar esto. Bien, ¿qué tenemos? Ah, bueno, bien, vamos a poner esto acá. Creo que ahí se observa. Sí, creo que lo trabajamos mejor. Bien. Ahí al final se ve cero gol. ¿Bien? Sí, sí, ahí creo que se ve. Bien, ahí cero. Entonces, ¿qué hacemos? Con las dos puntas, nosotros medimos los bordes, los extremos, perdón. Bien, entonces, medimos aquí así. Y se dan cuenta, hubo una modificación en el valor. Creo que se ve. Confírmeme allí. Dice 1.4. Bien. Estas baterías son de 1.5 volt. Bueno, en este caso estamos midiendo 1.4. ¿Qué hacemos? Con cada punta, medimos cada uno de los extremos. Bien. Ahí colocamos una y la otra la colocamos acá. Entonces, ahí tenemos 1.4 volt. Espero que se vea. ¿Qué pasa? En el tema de la corriente directa, nosotros podemos determinar o, como les dije, que es un solo sentido, siempre hay un polo que es positivo y un polo que es negativo. Si nosotros esto lo invertimos, bien, yo hasta ahora lo medí así, coincidiendo la parte negra, la punta de prueba negra con la parte negativa y la roja con la positiva. Ahí volvemos a hacer la prueba, medimos, conectamos la parte negativa, la positiva y me da 1.4 volt. Si yo esto lo intercambio, estaría colocando la parte positiva en la punta negra y la parte negativa en la punta roja. Dense cuenta que va a ocurrir algo en el multímetro. ¿Ve? Me marca, más allá de que me marque el 1.4, me marca un símbolo negativo. ¿Bien? No sé si se observa. De alguna manera voy a ver si rodo esto un poco más adelante. Bien, ahí tengo 0.0, acá tengo la fila y ahí, entonces tengo 1.4 pero tengo un símbolo negativo en la parte de adelante. Eso quiere decir que estoy midiendo con las puntas de prueba de manera invertida. ¿Bien? Estoy midiendo, como así, al revés. Entonces, la opción que tenemos en la parte de corriente continua es que con las puntas de prueba yo puedo medir si tengo bien direccionada. Si tengo el polo positivo acá y el polo negativo. ¿Cómo me lo va a mostrar? Que si lo muestra negativo es porque tengo las puntas invertidas. ¿Bien? Ahí lo vuelvo a probar como estaba correcto. Es decir, el negativo en la parte negativa y el rojo en la parte positiva. Y ahí se dan cuenta que me marca 1.4 pero no me marca el negativo. Es decir, que esta sería la medición correcta. ¿Bien? Con el polo positivo la punta roja y con el polo negativo la punta negra. Muy bien, vamos a poner esta por acá. Y vamos a continuar viendo, ya eso sería lo que es voltaje de corriente continua. ¿Bien? Ahí tenemos el símbolo, voltaje de corriente continua. Voy a ver si, poniéndolo por acá, esto trabaja mejor. Así ustedes lo pueden ver. Vamos a rodar esto un poquito. Y aquí maniobrando. Bien, ahí se ve más o menos 0.0. Entonces, bien, lo voy a pasar ahora de voltaje de corriente continua. ¿Bien? Que es la escala que estoy midiendo hasta ahora. Lo voy a subir. De último, les dije, voy a dejar el voltaje de corriente alterna. Entonces, lo subo y paso a lo que sería la escala de resistencia. O la escala de ohms. ¿Bien? Entonces, tenemos el símbolo de la herradura y de la continuidad. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Obviamente, ya no vamos a medir voltaje. Sino que lo que vamos a medir es qué resistencia existe entre una punta y la otra. ¿Bien? Entonces, en este momento, como están separadas, obviamente existe una alta resistencia. ¿Bien? Entonces, se dice incluso que están aisladas las puntas. Y en la mayoría de los instrumentos refleja OL. Tiene que ver algo con Open. ¿Sí? Circuito abierto. Entonces, si esto yo lo coloco así. Y conecto las puntas. Más allá de marcar que el valor es muy aproximado a 0. Vamos a ponerlo de nuevo aquí arriba que creo que se ve mejor. Bien. Ahí está abierto. Conecto las puntas. Y marca... En este caso está marcando 0.3. Puede ser alguna poca resistencia que tenga las mismas puntas. ¿Bien? Pero aparte tiene el sonido, el beat que se escucha. Que eso es que hay continuidad entre una punta y otra. ¿Bien? Este dispositivo, este aparato como tal, mide continuidad por debajo de 45 ohms. Algo así. Todo lo que sea una resistencia menor a 45 ohms, el da la señal de continuidad. ¿Bien? Bueno, yo tengo por acá un motorcito. ¿Sí? Tengo un motorcito que obviamente esto es una bobina interna, una resistencia. Entonces, vamos a usarlo esto de prueba. Para ver, tiene acá sus dos conexiones. Y vamos a conectar una. ¿Bien? Y conectamos la otra. Entonces, ahí estamos midiendo la resistencia. ¿De quién? De el motor que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, en este caso, ya no marca la señal auditiva. Porque obviamente no hay continuidad. Ya que tiene, en este caso, si se observa ahí, tenemos 258,4 ohms. ¿Bien? Entonces, la bobina de esto es 254, 58,4 ohms. ¿Bien? Entonces, ahí estamos midiendo la resistencia que hay entre una punta de la bobina y la otra. Entonces, internamente él tiene una resistencia de ese valor. Les voy a mostrar algo acá. Después lo voy a explicar. Pero dense cuenta que si yo esto lo giro, el motor, hay variación en la lectura. ¿Bien? Ojo con esto. ¿Por qué? Es un fenómeno que más adelante, hoy mismo se lo voy a explicar, por qué ocurre esto. ¿Bien? Donde yo lo deje, el estático sigue marcando 258. ¿Bien? 258. Le doy un poco de vuelta. Nuevo 258. Pero durante el movimiento hay una variación en la medición de resistencia. ¿Bien? Así que bueno, ahí dejemos eso pendiente y más adelante se los voy a... ¿Bien? Ahí me di resistencia de la bobina de ese motor y si lo conecto así, miro lo que sería continuidad. Otro tema que podemos ver que se usa mucho en la electricidad... Vamos a aprovechar acá. Voy a... Voy a usar un pedacito de cable. El tema de la continuidad también se usa para determinar cuando nosotros tenemos un conductor que esté cortado, que esté abierto. ¿Bien? La señal sonora de que hay continuidad. ¿Bien? Ahí tendríamos continuidad entre uno y otro extremo del cable. Obviamente si este cable está cortado, imaginemos que esto es una instalación eléctrica. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar a propósito acá. Yo voy a cortar el cable. ¿Bien? Ya son dos pedazos distintos y ahora cuando yo mido entre las dos puntas, obviamente no suena nada. Sigue estando abierto. Y bueno, esto es una de las prácticas que se usa para determinar cuando un cableado está cortado o el cable no tiene continuidad, se le dice. Entonces el cable está abierto. Entonces es otra de las funciones que tiene la medición de resistencia. ¿Bien? Perfecto. Entonces bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Vamos a subir esto un poquito. Ahí casi no me veo. Bien. Tengo acá unos mensajes. Vamos a irlos leyendo y vamos a continuar. Bien. Matías, siempre presente. Dentesani, desde Santa Fe, Argentina. Santiago Sely. Hola Josué, gracias por compartir tu tiempo y experiencia. Saludos desde La Plata, Buenos Aires. Saludos a ti Santiago. Andrés Lozano. Buenas noches, profe. Desde Campeche, México. Saludos a la gente de México. Anabela, no se ve bien, profe. Bueno, ahí me imagino que era cuando estaba explicando al principio. Ahora espero que se vea bien. Antonio Guamo. Hola, profesor. Buenas noches. Recién llegando del trabajo. Bueno, un saludo para Antonio. También. Bueno, les comento que acá en Argentina tenemos ahorita restricciones. Bien, restricciones y está todo el mundo guardadito en su casa por una semana. Así que incluso hoy tenía clases en el instituto y la tuve que dar online. Bien. Entonces, volviendo a la virtualidad. Igual yo tengo una habilitación en caso de alguna urgencia para salir a trabajar con el tema de la refrigeración y eso. Porque está incluido como en lo que es actividades esenciales. Pero bueno, la mayoría de las personas, negocios, todo está cerrando muy temprano y la mayoría de las personas está en su casa. Bien. Ángel Morimigo. Buenas noches, profe. Saludos desde Chaco. Un poco tarde, pero llegamos. Excelente. Saludos para ti, Ángel. Beatriz Carolina dice tomando nota de todo. Excelente, Beatriz. Aniel Bivito. Saludos de Montevideo, Uruguay. Saludos a toda la gente de Uruguay. Bienvenidos. Gustavo Gamboa. Vamos, den like. Eso. Den like a la transmisión. Si le está gustando, obviamente. Y bueno, si la quieren compartir, ideal. Nicolás Cifra. Saludos para Nico. Buenas noches. Ya estamos listos para otra clase. Tengo bienvenido. Jonathan Bogado. Sos un crack. Bien. Bueno, saludos para Jonathan. Y Rayvin Fernández. Buenas noches. Saludos desde San Félix, Venezuela. Ya conectado. Saludos a la gente de San Félix. 15, 16 años viven en San Félix. Dios. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, ya vimos lo que era. Volvemos acá. Ya vimos lo que era cómo medir corriente continua, que la tenemos en las baterías. Todo eso. El alternador del vehículo tiene corriente continua. Ya vimos lo que era una medición de resistencia. Medimos el motor. Y una medición de continuidad. La hicimos con las puntas de prueba y con un cable. Bien. Y bueno, tenemos acá el amperaje. Ese también lo voy a aguantar un momentito. Porque tenemos que energizar algo. Bien. Porque eso lo hacemos con esta pinza. Y ahí les explico cómo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar un poquito del voltaje de corriente alterna. Bien. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Voy a rodar esto un poquito para atrás. Y ahora lo acerco cuando necesite. Bien. Yo acá tengo. Un. Esto en Venezuela se llama una extensión. Acá se le dice alargador. Y ¿qué es? Simplemente un cable conectado a un enchufe de acá de donde vivo. Y tengo acá un par de tomas. Bien. Entonces, como sabemos, la corriente alterna. Es la que está presente en nuestros hogares. En nuestra vivienda. La que nos suministra la empresa de energía eléctrica independientemente de cuál sea. Bien. La empresa de energía eléctrica lo que te va a determinar es cuál va a ser el valor de voltaje que te va a suministrar. En este caso en Argentina suministran 220 para lo que es la parte residencial. En Venezuela se usa eléctrica. En Venezuela se usa el 110 y también el 220. Entonces, ¿qué nosotros tenemos normalmente en una instalación residencial? Bien. Nosotros vamos a tener tres conductores. Un conductor que llamamos fase. Un conductor que llamamos neutro. Y el tercer conductor que sería el conductor de tierra. ¿Qué es cada uno de estos? Bueno. La fase y el neutro. En algunos casos incluso a la fase se le dice vivo. Pero son los dos conductores donde nosotros tenemos esa diferencia de potencial. Ese voltaje. Bien. Entonces, esa diferencia de potencial que nos suministra nuestra empresa de energía. Nosotros la encontramos entre fase y neutro. Bien. Donde el neutro, ¿por qué se dice que este es el vivo y el neutro no? Es porque el neutro normalmente está referenciado a una diferencia de potencial cero. Bien. Entonces, cuando se ve la diferencia entre uno y otro. Es como que en este caso yo tendría 220 acá. Y acá tendría cero. Y la diferencia nos da 220. Pero eso es más o menos para amplificarlo. Porque ya más o menos en la clase anterior vimos que no era así. Sino que esto va alternando. Y por eso es que la corriente va en una dirección y otra. Pero normalmente esto se asocia con una diferencia de potencial cero. El neutro. Referenciado al cero. Y acá tenemos lo que es la fase o el vivo. Bien. Entonces, el cable de tierra que incluso lo escribí acá con otro color. Es más que todo una protección. Una protección que se brinda hacia quién? Hacia nosotros. Hacia el usuario. Hacia el técnico. Hacia las personas. ¿Por qué? Porque recordemos que la electricidad viaja siempre de donde tengo más electrones. Hacia donde tengo menos. Bien. Pero imaginemos que yo tengo. Vamos a ver más o menos para qué funciona. Voy a subir esto un poquito acá. Esto funciona así. Imaginemos que. Bueno, lo voy a poner esto mismo. Yo tengo este motor. Bien. Incluso en este motor. Sería un motor que no está. Te diría yo. No está normalizado. Bien. ¿Por qué? Porque tiene solamente dos cables. Bien. Para la conexión de la fase y el neutro. Me estaría faltando el cable a tierra. Pero yo en ese caso. Lo pudiese conectar acá al chasis. Bien. A lo que es la carcasa. ¿Qué hace el cable a tierra? Se supone que dentro de esto hay unas bobinas. Un bobinado que está totalmente aislado. Aislado la parte eléctrica de la parte mecánica. De esta. De la parte física que yo puedo tocar. Entonces cuando esas bobinas. Con ese aislante. Bien. Ese barniz que tiene que la protege. Ese aislante se comienza a debilitar. Bien. Llega el momento donde hay parte del contacto de esas bobinas. Por donde circula la corriente eléctrica. Con respecto a la carcasa. Entonces esto puede estar funcionando. Pero tiene una cierta. Lo que llaman una fuga de corriente. Parte de esa corriente se está fugando hacia la carcasa. Si viene una persona. Y toca esto. Esa corriente va a buscar el camino más fácil. ¿Y cuál es el camino más fácil? La persona. Entonces es posible que haya una descarga. Bien. ¿Qué ocurre? Cuando esto está conectado a tierra. Obviamente el camino más fácil va a ser ese conductor. O ese cableado a tierra. Y la persona no va a sufrir una descarga. Bien. Entonces la parte de tierra es importante. Ya que tiene que ver con la protección de las personas. Si se dan cuenta. Muchas veces pasa. Con algunos electrodomésticos. Cuando ya son muy viejos. Que ya han cumplido su vida útil. Comienzan a tener ese tipo de desgaste. Y es cuando dicen que. Cuando toco la heladera o la nevera. Me da corriente. Cuando toco la lavadora o el lavarropa. Me da corriente. Y es eso. Es que parte de la corriente que está circulando. Por los motores y todos los componentes que van dentro del sistema. Por ya tiempo. Se va debilitando esa aislación. Y comienza a transmitirse parte de esa electricidad. A la carcasa de los motores. Y por lo tanto. A todo lo que es la carcasa metálica. Entonces cuando viene una persona y toca eso. Esa corriente que está allí. Es capaz de circular a través de la persona. Entonces esa es la importancia. De el cable a tierra. De más que todo proteger a las personas. Bien. Entonces. ¿Qué tenemos acá? Bueno. Acá obviamente este toma. Es. Un poco como universal. Tiene para varios tipos de conexiones. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos a conectar. Una acá. Esto obviamente. Lo llevamos a lo que sería voltaje. De corriente alterna. Bien. Y colocamos el otro en el otro punto. Bien. Entonces ahí estamos midiendo. Y si se dan cuenta. Tenemos. 222,7 volts. Bien. Obviamente. Les recuerdo. Acá en Argentina. Se suministra. Se suministra 220 volts. Está establecido. Como la red domiciliaria. Bien. Entonces. Dese cuenta. Que en este caso. Ahí tenemos. 223. 222. Y. No tiene ningún signo. Bien. Entonces. ¿Qué voy a hacer yo? Para que vean la diferencia. De lo que es la corriente continua. Con la alterna. Voy a sacar el negro. Bien. O el rojo acá. Para que se vea bien. Lo saco de un lado. Y voy a intercambiar. Hice un intercambio. En los pines. Bien. Si esto fuese. Como la corriente continua. Yo al intercambiar. Las dos puntas de prueba. Debería ahora marcarme el negativo. Pero. Dese cuenta. Que no es así. Ahora tengo 223 volts. O 222. Lo mismo. Pero sin ningún cambio de signo. Entonces. Esto te dice. Que. Recuerda. Que. La corriente alterna. No tiene polaridad. No es que tiene un polo positivo. Y un polo negativo. No. Simplemente. Tiene una fase. Y un neutro. Y ellas dos generan una diferencia potencial. Que al ser alterna. Va variando. Bien. En algún momento. La corriente va. Desde la fase hacia el neutro. Y en otro momento. Va del neutro hacia la fase. Bien. Ahora. Hay una pregunta. Que yo voy a aprovechar. De explicarlo acá. Y. No sé. A ver. No sé si alguno de ustedes. Tiene esa duda. Pero sé que hay mucha gente que sí. Y por eso. La idea de este curso. Que es básico. Bien. Hay mucha gente que pregunta. ¿Cómo yo puedo hacer para saber cuál es la fase y cuál es el neutro? ¿Por qué? Porque a veces esto determina. Cómo es la instalación de algún electrodoméstico. A veces el electrodoméstico te dice conectar la fase en este punto y el neutro en este. Entonces si la persona no sabe cómo determinar. Tal vez invierte la conexión. Y. Algunos electrodomésticos incluso son capaces de darte algún error o algo. Por inversión entre la fase y el neutro. Bien. Entonces. Yo les voy a explicar acá. Cómo lo hago. A ver. Que ahí tengo unos mensajitos. Ahí. Soni Cayati dice. Buenas noches profe. Desde Perú. Javier Morón. Dice. Pero si mido fase con tierra. También me da 220. Sí. Bueno. Ahí se me olvidó. Ahí estoy midiendo. Uno. Bien. Sí. Estoy midiendo los dos. Bien. ¿Por qué? Porque la tierra. O ese cable de tierra. También dice que tiene referencial. Referencia potencial hacia el cero. Bien. Entonces. Pero. Vamos a hacer una prueba acá. Yo esto lo voy a colocar así. Que se vea. Voy a tratar de que. Esto. Estoy acá. Maniobrando con esto. Vamos a ver. Sí. Ahí. Ahí. Creo que se ve. Vamos a ver si lo puedo levantar un poquito más. Bueno. Ahí me confirman si se ve la lectura de esto. Si no. Déjame ver qué le pongo por acá. Ya veo que para este tipo de clases. Hay que tener. Bien. Entonces acá tengo las dos puntas de prueba conectadas. Bien. Y me está dando los 223 volts. ¿Cómo hago yo para determinar cuál es la fase y cuál es el neutro? Se supone que. Como les dije. La fase. El neutro está referenciado a una diferencia de potencial cero. Entonces. Ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a conectar uno de ellos. Bien. Uno solo. Bien. Y como el otro está suelto. Se dense cuenta que allí estoy midiendo. Dice un bol. Uno como nueve. Pero prácticamente nada. Miren lo que voy a hacer. Con el dedo. Bien. Estoy tocando la punta. Y miren cómo se fue el valor. Hasta. 176. 160. Bien. Entonces yo en ese momento yo determino que esa es la fase. Bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando con mi cuerpo una diferencia de potencial cero. Y estoy como simulando un neutro. Entonces. Con respecto a la fase tengo una diferencia de potencial de 172. Si debería estar muy cercano a 220. Pero te marco un valor. ¿Qué pasa si yo ahora suelto esto? Se fue de nuevo a cero. Y ahora lo cambio. Y lo hago con respecto al neutro. Lo toco. Bien. Lo toco. Y no hay variación. ¿Por qué? Porque el cero como está referenciado a una diferencia de potencial cero. Y yo también. Prácticamente es como que no hay diferencia entre el neutro y yo. Bien. Esto es. Sí. Teóricamente. Pero así nosotros fácilmente lo podemos identificar. Nosotros tocando la otra punta. Vamos a volverlo a hacer. Para que vean. Cambio acá. Al otro punto. Ahí. Con una sola conectada no pasa nada. Y apenas toco acá. Miren cómo comenzó. Nuevamente a variar esto. Bien. Entonces yo ahí determino que en este momento. El que está en la punta roja es la fase. Y yo sería como el neutro. Bien. Cuando yo cambio el cable. No hay ninguna medición. Porque estoy midiendo el neutro. Bien. No sé si se entendió. Si tienen alguna duda. Igual. Me avisan. Y ahí lo vamos viendo. Con respecto a lo que me dice allí Javier. Pero si mido fase con tierra. También me da 220. Sí. Si la fase. Si la tierra está. Sí. Si el sistema de aterrizaje. Bien. Está bien. Si lo va a hacer. Pero en este caso. Yo incluso estuve haciendo pruebas. Y creo que acá no está muy bien. Pero igual. Vamos a ver. Voy a medir acá neutro. Bien. Con respecto a tierra. Que es este pin que está acá. Este sería la tierra. Yo lo mido. Bien. Y miren el neutro. Como me marca 47. Bien. Y cuando lo cambio. La fase lo que hace es marcarme 57. Un poco más. Bien. Pero. Yo diría que tiene que ver un poco con la red eléctrica de acá. De donde vivo. Y en ese caso sería como una falla. Inclusive pudiese ser. Bien. Porque debería ser algo muy cercano. Así como dice Javier. Que entre fase y tierra. Debería. Es como cuando yo hago la medición. Yo mismo. Que toco. Y esto debería. Hacer esto. Que se va para arriba. Y ahí tengo. 168 volts. Cuando lo estoy tocando yo. Con respecto a la fase. Bien. Bueno. Entonces. Esa es la manera. Que yo hago. Y creo que. Sí. Es muy práctica. Obviamente. No. No. Corre ningún riesgo. De que. Tocando la otra punta. Te vaya a dar una descarga. Ni nada. Sino que. El equipo está haciendo una comparación. Entre una punta de prueba. Y la otra. Y. Por eso determina que. La fase. Con respecto a. Cuando yo lo toco. Hay una diferencia de potencial allí. Por eso podemos determinar. Cuál es fase. Y cuál es neutro. Bien. Entonces. Bueno. ¿Alguna duda con esto? Quedó claro. Fase. Neutro. Tierra. Bien. Si está todo bien. Vamos a. A continuar. Continuar. Bien. Beatriz dice. También se identifica por el tamaño de la ranura del toma. Obviamente. Obviamente. Si la instalación está bien hecha. El tamaño de la ranura del toma. Se va a identificar. La toma. En los tomas. Pero date cuenta. Por lo menos esta conexión que yo tengo acá. Bien. Las. Las dos ranuras son idénticas. Bien. Y a ver. Tengo un toma por acá. Igual. Las dos ranuras son idénticas. Bien. Entonces. Puede ser que este tipo de toma no esté normalizado. Ojo. Esta es la conexión que se usa acá en Argentina. Sé que en Venezuela. Hay una toma que es más grande que la otra. Bien. Entonces. Ahí sí te diría. Y se dice que la toma más pequeña. Por eso. Hay que tener claro. Dependiendo siempre de la normativa que se usa en cada país. Porque. Yo. La idea mía es explicarles acá lo básico. O en líneas generales. Todo lo que tiene que ver con electricidad. Pero. El tema de normativas. Y cuáles son las regulaciones que se aplica a cada quien. Va a depender. De la. De la regulación. O la norma. Que rige eso en cada país. Por ejemplo. En Venezuela. Sé que está el código eléctrico nacional. Que lo. Es avalado por la norma. Norven. Que son las normas venezolanas. Y eso te indica. Más allá de. De. Te dice. Una de esas cosas. Te dice. El toma. Cuál es el. El orificio más grande. Cuál va conectado. Cuál no. Bien. Pero si es una persona. O una instalación que se hizo. Que normalmente pasa. Cuando. Los mismos albañiles. Cuando hacen una construcción. Una vivienda. Hacen. La misma instalación eléctrica. Muy pocas veces. Toman en cuenta esto. Y van conectando los cables. Como mejor les parezca. Bien. Entonces. A veces nosotros tenemos que llegar a identificar eso. Cuando queremos. Instalar algún aparato. Que requiere. Esa. Esa discriminación. Entre lo que es la fase y el neutro. Bien. Entonces. La manera de identificarlos. Puede ser esa. Porque depende. De si intercambian los cables. Otra cosa. Como normativa. Más adelante lo vamos a hablar. Pero. En Venezuela no se usa el disyuntor. Ya creo que se los había dicho. Que es el interruptor diferencial. Y acá es una normativa. Que en todas las viviendas. Se usa un interruptor diferencial. Bien. Hay otra pregunta. Dice. Luis Alberto Pérez. Quedó claro. Luis Alberto Pérez. Las fugas de corriente siempre terminan en el cable a tierra. Bueno. Es una pregunta. Y sí. Bien. Es la idea. Para eso está el cable a tierra. ¿Por qué? Porque. Como les digo. La fuga se va generando. Cuando la bobina. O el sistema eléctrico. Que esto debe ser energizado. Pierde el aislamiento. Y comienza a transmitir. O a pasar esa corriente. Hacia la carcasa. Bien. Entonces. Si yo tengo un buen sistema tierra. Eso va a drenar por allí. Bien. Entonces. Esa es la idea. Que. Todas las fugas de corriente. Vayan a un cable de tierra. ¿Para qué? Para proteger a la persona. Antonio Má. Profe. Para medir el voltaje. En qué rango se pone la perilla. De la pinza. A ver. Ya te lo muestro. Esta pinza. Ojo. Cada instrumento es distinto. Cada instrumento. Tiene sus limitaciones. Sus ventajas. Sus contras. Y hay unos instrumentos. Que son. Como en el caso de este. Que tienen un autorrango. Así que yo solamente acá. Lo que hago es irme. A la B de voltaje. Y voltaje. Con la onda cenozoidal. Que significa lo que es alterno. Y él. Se autoajusta. Bien. No importa. Si yo mido 5 volt. 10 volt. 220. 500. Y este tiene un máximo. De 1000 volt. Bien. Este equipo como tal. Puede medir hasta 1000 volt. Bien. Eso va a depender. Del instrumento que tú tengas. Hay otros equipos. Que. Los rangos. No son autoajustables. Entonces. Cuando vas a medir voltaje. Te dice. 20 volt. 40. 100. 200. Entonces tú tienes que ir ajustando. Dependiendo. De qué es lo que vas a medir. Yo lo que recomiendo. Cuando tienen esos dispositivos. Es que. Midan en el rango más alto. Si no se sabe. Cuál es la tensión que van a tener. Midan en el rango más alto. Y. En base a la primera medición. Ustedes van bajando. Para que tengan una medición más precisa. En esos equipos. Lo que varía siempre. Es. La cantidad de decimales. Bien. Entonces. Para yo no tener. Tantos decimales. Yo lo voy ajustando. Al. Al valor que yo. Estoy más cerca. De lo que estoy midiendo. Es como que yo. Eso pasa mucho. En el tema. Cuando se mide resistencia. Que te dice. Para medir. 20 ohm. 200 ohm. 2000. O 20.000. Entonces. Si yo no sé. Qué resistencia voy a medir. Yo me voy a 20.000. Pero me va a dar un valor muy inexacto. Bien. Muy impreciso. Entonces. Si después yo quiero medir 100 ohm. Yo. Voy bajando la escala. Pero. Esta tiene autor rango. Así que. Yo lo coloco allí. Y ella directamente. Me marca el valor. Pero por eso digo. Hay equipos que. Son. Con rango seleccionable. Entonces tú tienes que seleccionar bien. Que es lo que estás midiendo. Otra cosa. Va a tener en cuenta. Con estos equipos. Que. Imagínese. Este. En este caso. Por lo menos. Solamente tiene dos puntas. Bien. Dos conexiones. Algunos tienen tres o cuatro. Dependiendo que vayas a medir. Tienes que ir intercalando. O cambiando. Uno de los conductores. Y esos son mucho más delicados. Incluso. Imagínense que yo voy a medir. Resistencia. Coloco el equipo. En la. Escala de resistencia. Bien. Ahí tengo. Y yo me equivoco. Bien. Me equivoco. Y mido acá. En el. En el enchufe. En el toma. Acá. Que tengo dos veinte. Bien. Entonces. Que va a pasar. Este equipo. Yo sé que tiene como una protección interna. Que no le pasa nada. Pero algunos equipos. Si yo lo coloco en la escala de resistencia. Y mido donde hay una diferencia de potencial. Donde hay un voltaje. Son capaces de dañarse. A veces se quema un fusible que tienen interno. O. En los de menor calidad. Puede llegar el momento de que. Se dañe. Bien. Se dañe una parte de la tarjeta. O se dañe esa escala. Entonces hay que tener cuidado. Más que todo. En eso. En esos multímetros. Que son. Económicos. Si de. De poca. De baja calidad. Mucho cuidado cuando van a hacer la medición. Si van a medir resistencia. Asegurarse de que no hay una. Un voltaje allí. ¿Por qué? Porque el equipo seguramente. Lo puede sufrir. Bien. Entonces en este caso. Yo sé que no. Incluso. A veces por evocación. He medido resistencia. En un circuito energizado. Y el equipo no. No falla. Bien. Igual la hoja técnica de esto. Lo dice que. Que no. Que puede soportar eso. Pero algunos equipos no. Bien. Bien. Bueno. Espero haber. Respondido la. La pregunta de Antonio. Bien. Hasta ahora. Me dicen que todo claro. Perfecto. Se ha pasado. Bastante rápido. La llevamos como 50 minutos. Bueno. Vamos a seguir con esto. Algo que les quería mostrar. Como les había dicho. Es que. Recuerdan cuando. Hablamos de cómo se produce la energía eléctrica. Bien. Cómo se produce. Y es por magnetismo. Y después. Esa energía eléctrica. Que en su momento. Fue energía mecánica. Y pasó por un generador. Se fue generando. También después nosotros. En nuestros hogares. La podemos convertir de energía eléctrica. En energía mecánica. En movimiento. Si yo esto agarro acá. A ver. Este. Si se dan cuenta. Creo que se puede leer. Y. No sé. Bueno. Esto dice por ahí. 220 volt. No. No tiene. No. No sé. Pero bueno. Este es un motorcito. De 220 volt. Bien. Entonces. Si yo aplico. Una diferencia de potencial. Aquí. 220 volt. Él va a generar. Un movimiento. ¿Por qué? Porque voy a estar eneslizando. Una bobina. Que va a crear un campo magnético. Y el rotor. De esto. Como es un rotor. Polarizado. Bien. Va a empezar a girar. Bien. Por la inducción. De ese campo magnético. Entonces. Si se dieron cuenta. Cuando yo medí resistencia. En esto. Y lo dejaba estático. Él marcaba un valor. De resistencia fijo. Pero a medida que yo lo iba variando. Bien. Lo iba girando. Había una variación. ¿Ve? Y eso. Tiene que ver mucho. Con lo que yo les he dicho. De que la generación de electricidad. Por magnetismo. Es. Con un. Conductor estático. Y un campo magnético variable. O. Un campo magnético estático. Y un conductor variable. Bien. Entonces. Ese movimiento. Hace. Que. Haya un campo magnético variable. Allí. Y. Ahora vamos a hacer. Una prueba. Dense cuenta. Lo que yo voy a hacer. Se va a ver en poca escala. Pero. Hay que. Prestarle un poquito de atención. Conecto de nuevo mis puntas. Vamos a ponerlo acá. Voy a tratar de ponerlo lo más. Que se vea. Vamos a prender esto. Se vea. Vamos a ponerlo un poquito más. Ahí. Ahí creo que se ve. Dice cero. Está en la escala de voltaje. Voltaje alterno. Y aquí arriba dice cero volts. Ac. Que sería. Alter current. Bien. Como decía. DC es direct current. Esto sería. Alten current. Que sería corriente alterna. Que voy a hacer. Voy a agarrar el motor. Voy a conectarlo acá. Bien. Pero. La primera prueba que yo hice. Si se recuerdan. Era midiendo resistencia. Bien. Ahora lo tengo acá conectado. Uy. Acá este se. Se metió por acá. Vamos a sacarlo aquí. Para que se vea más claro. Bien. Que tengo. Mi motor. Con los dos cablecitos. Conectado a uno cada punta. Y tengo mi escala de voltaje acá. Bien. Obviamente. No está pasando nada. Miren lo que yo voy a hacer. Esto lo voy a poner acá. Ahí está todavía conectado. Pero voy a empezar a girar esto. Miren la variación. Que está haciendo. El multímetro. Incluso allí llegó a. 0,7. Vol. Y allí cuando lo suelto. Vuelve a cero. Bien. Entonces yo. Lo que hice fue. Comenzar a girar esto. Vamos a darle de nuevo. Miren que tenemos 0 vol. Y allí. 0,6. 0,7. 0,8. Y a medida que yo voy aumentando la velocidad. Yo voy. Incluso generando electricidad. Bien. Entonces se dan cuenta. Con un motor. Que en realidad. Obviamente esto. No vino diseñado. Para tal fin. Bien. No vino diseñado. Para generar. Sino para. Más bien. Consumir energía eléctrica. Y convertirla. En energía mecánica. Pero. Ya que está. Diseñado. O más o menos. Estructurado. Bajo el mismo principio. De un campo magnético. Y un. Un rotor. Un estator. Un rotor. Si yo hago el sentido inverso. Se dieron cuenta. Que yo girando esto. Pude. Generar. Ok. Prácticamente. Llegué a casi un volt. 0,8. Pero. Si esto yo le doy más velocidad. Lo puedo poner. A. Este. A generar electricidad. Bien. Hago el. El fenómeno inverso. En vez de consumir electricidad. Y tener energía mecánica. Yo con energía mecánica. Puedo. Generar electricidad. Y ese es el fenómeno que hay. En los generadores. En los dinamos. Y todo eso. Que un movimiento. Te va generando electricidad. Y aquí. Con un motor convencional. Este es un motor. Convencional. Esto es de un. De un ventilador. De una. Exhibidora comercial. De refrigeración. Este. Yo solamente giré esto. Y fui capaz. De generar algo. De voltaje. Que incluso. El. El instrumento lo detectó. Bien. Entonces. Para que se hagan una idea. De cómo se genera esto. Obviamente. Esto a gran escala. Está en las centrales hidroeléctricas. Y. Por un movimiento. Que va generando. A través que pasa el agua. O si es una. Termoeléctrica. A través del vapor. Cualquiera. En una central eólica. A través del movimiento. Que genera el aire. Entonces. Esa es la manera. Como se va generando electricidad. En el otro extremo. Bien. Entonces. Este. Para que vean allí. Yo no medí. Yo lo que hice. Fue colocarlo en voltaje alterno. Y fui midiendo. Lo que estaba haciendo. Mientras le daba vuelta a esto. Entonces. Ahí como para. Para que se hagan una idea. Eh. De esto. Que no estamos tan alejados. Eh. De la realidad. Porque uno dice. Uy no. La generación de electricidad. Como se hace. En una hidroeléctrica. En una. En una termoeléctrica. En una planta de energía nuclear. Eso debe ser algo. Del otro mundo. Y bueno. No. Lo que yo más o menos. Le expliqué en el pizarrón. En la clase pasada. Acá. Yo lo hice. Con un motorcito. Que incluso viene. Viene para hacer el trabajo. A la inversa. Pero yo. Por un movimiento. Bien. Generé una inducción. En el estator de esto. Y. Fui capaz de medir un voltaje. Acá. En lo que son los conductores. Bien. Bueno. Eh. ¿Alguna duda con esto? Creo que. Estuvo. Ha estado bastante bien. Ya tenemos. Sí. Casi una hora. Está bastante. Creo que está buena la clase. A mí me está gustando. Bien. Eh. ¿Qué nos está faltando medir acá? Bien. Acá nos está faltando medir. Eh. Ya medimos. Voltaje de corriente alterna. Voltaje de corriente continua. Medimos. Eh. Resistencia. Y continuidad. Y bueno. Vamos a medir ahora. Lo que es el amperaje. El tema de esto. Es que no tengo un. Una carga. Suficientemente grande. Bien. Eh. Para. Hacer la. La medición. Bien. Eh. Pero bueno. Lo voy a hacer con este mismo motorcito. Voy a poner este motorcito. Va a funcionar. Pero tiene un consumo muy bajo. Incluso aquí me habla. De 0.26 amperes. 0.26 amperes. Y ojo. Eso es cuando tiene el aspa y todo eso. Es decir que tiene la carga. Pero en este caso. Al estar así. Es más. Posiblemente consuma un amper o menos. Pero bueno. Eh. Vamos. Vamos a hacerlo. Para que más o menos ustedes vean. Y yo le voy explicando. Tal vez llegue a 2 amperes. Ayer una molina me dice tensión. No. Tensión no. Tensión es voltaje. Bien. Recuerde que decimos tensión. Voltaje. O diferencia de potencial. Es la misma variable. Entonces ya medimos voltaje. O tensión en corriente alterna. Y tensión en corriente contigua. Lo que nos falta es intensidad o consumo. Que es cuántos electrones pasan por un conductor en un tiempo determinado. Entonces. ¿Cómo se hace para medir eso? Incluso en este caso. Nosotros podemos retirar esto de acá. Retiramos las puntas de prueba. Porque para la medición de corriente. No la necesitamos. Bien. La medición de corriente. Como esto es una pinza amperométrica. Allí. En ese momento. Usamos esto. Bien. Esto tiene acá. Una palanquita. La apretamos. Y él abre. Y. Yo tendría la capacidad. De que. De un conductor. Hácelo así. Vamos a ver. Ahí se vea. Abrazar el conductor. Bien. ¿Y cómo lo hace? Bueno. Esto tiene acá. Lo que es un. Uno se llaman transformadores de corriente. Tiene internamente esto. Y tiene acá. Unos. Puedes decir. Para darle un tema sencillo. Tiene como unos sensores. Bien. Entonces. ¿Qué pasa? A través de la. La corriente. Que está pasando por ese conductor. Que yo meto acá. Esa corriente. Como ya saben. Al pasar una corriente. Por un conductor. Genera un campo magnético. Alrededor de este. Bien. Entonces. Ese campo magnético. Es capaz de ser detectado. Por estas pinzas. Bien. Y. Obviamente. Por un sistema interno. Que tiene la tarjeta. Lo traduce. Y lo convierte en un valor. Que es lo que va a mostrar aquí. Entonces. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo tengo un multímetro normal. Y cuando se hacen pruebas. De corriente. O de consumo. En un circuito de corriente continuo. Así. En un circuito básico. Que es lo que se hace para. Vamos a dibujarlo acá. Para que me entiendan. Como se mide. Normalmente cuando. Tengo un multímetro. Que no tiene la pinza. Entonces vamos a suponer que yo tengo acá una fuente. Una fuente de energía. Imaginemos. 100 volts. Bien. Tengo una fuente de energía. Que viene así. Viene acá. Me prende un foco. Bien. Una lámpara. Y vuelve. En ese momento yo tengo un circuito allí. Donde estoy aplicando una diferencia de potencial. Y ahí va a haber una corriente. Que me va a encender ese foco. Por ejemplo. Entonces si yo no tengo un multímetro. Y yo quisiera hacer una medición. Si no tengo una pinza amperométrica. Y quisiera hacer una medición allí. ¿Cómo trabaja la pinza? La medición de corriente. Yo tengo que cortar. El conductor. Conectar. El aparato. Vamos a ponerlo así. Y le ponemos una A. Conectamos el amperímetro. Y la otra punta. La conectamos así. Entonces si esto no tuviese la pinza. Yo tendría que tomar una punta de prueba. Ponerla acá. Luego que corté. Y la otra ponerla acá. Entonces la corriente que atraviesa el instrumento. Es la que yo voy a medir. Bien. Entonces esa es una medición de corriente. Que se hace normalmente con los multímetros. Que no tienen esto. Y. ¿Cuál es la desventaja? De que yo no puedo medir grandes corrientes. Bien. ¿Por qué? Normalmente se mide en milibolt. En miliamper. ¿Ves? Corrientes muy pequeñas. ¿Por qué? Porque se hace una conexión en serie con el circuito desde el instrumento. Bien. Y allí es que nosotros medimos todo lo que está atravesando el instrumento. Bien. Entonces la ventaja de esto es que yo sin cortar el circuito o sin abrirlo. Yo puedo medir. ¿Por cuál? Bueno. Por un fenómeno de magnetismo. Entonces. Yo agarro acá. Y el cable. Y el cable me va generando un campo magnético. Que esto es capaz de detectarlo. Bien. Perfecto. Ahí Hernán dice en serie. Sí. El multímetro común se debe conectar en serie para medir el amperaje. Pero este tiene la ventaja de la pinza. Y Roberto Gutiérrez me dice. Profe. ¿Esa pinza tiene para medir microfaradio? Sí, Roberto. Acá tiene la escala de microfaradio. Bien. No he explicado todavía lo que es capacitancia. Pero ahora incluso tengo un capacitor allí. Podemos hacer la prueba. Para que tengas una idea. Hernán me dice. Paralelo. ¿Sería con la pinza? Sí. O no en paralelo. Porque incluso no hay conexión. Sino que la hace la medición por magnetismo. Entonces el campo magnético que genera el conductor. Lo es captado por esto. Y te da un valor. Bien. Entonces bueno. Vamos a hacer esto acá. Vamos a bajar esto un poquito. Para que se vea. Vamos a tirar esto para adelante. Bien. Yo voy a hacer una maniobra acá. Pero bueno. Obviamente. Les recomendaría a ustedes que no la hagan así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque voy a hacer la conexión del motorcito directo al toma. ¿Bien? Entonces ¿qué vamos a hacer? Creo que se observa allí. Bajémoslo un poquito más. Bien. Tengo acá el toma con 220. Tengo el motorcito. ¿Sí? Entonces. Lo primero que voy a hacer es. Vamos a ver. Ponemos esto en amperaje. Como les dije. A ver. Roberto dice. Puede ser que si das más vueltas del cable del motor a la pinza me dirá más. A ver. Está buena. Está buena la pregunta. Puede ser que si das más vueltas del cable del motor a la pinza. Es decir. Me imagino que Roberto me dice que haga esto así. Puede ser Roberto. Ahí le di tres vueltas. ¿Bien? Sinceramente no se me había. Sí. No lo he intentado. Y no se me habría. Y bueno. Estoy tratando de analizar. Lógicamente que sería. Pero. Bueno. Podemos hacer incluso la prueba. ¿Bien? Voy a hacer la prueba. Bien. Roberto me dice que sí. Bueno Roberto. ¿Qué vamos a hacer? No perdemos nada. Acá estamos para. Para aprender y para probar. Así que. Bueno. Lo primero que voy a hacer. Es lo voy a probar. Solamente con. Con uno solo. ¿Bien? Y vamos a ver cuánto. ¿Cuándo da? Bien. Hernán me dice. Sí puede ser. Porque está generando una resistencia. Bueno. Ya lo vamos a probar. Lo vamos a probar. A ver. Ahí lo coloco en amperaje. ¿Bien? Y se debe ir. Vamos a prender la lucecita. Ahí se marca. Cero amperes. ¿Bien? Incluso. Ahí dice. Cero amperes. De corriente alterna. Bien. Entonces yo esto lo voy a colocar acá. Voy a conectar uno. Ahí está conectado. No sé si se ve. Vamos a ver si bajo esto un poquito más. Bien. Este cable ya está conectado. ¿Bien? Y ahora cuando yo conecte este otro. Esto va a comenzar a girar. Vamos a ver si se observa allí. Ahí está girando el motorcito. Y. Es un consumo bastante bajo. Ahí ven. Cero coma dos. Vamos a ver si lo puedo subir un poco así. Sin que se desconecte. Cero coma uno. Ahí tenemos. Ahí se desconectó. Bueno. Pero ve. Consumió cero coma dos. Bien. Vamos a hacer lo que me decía. Vamos. Vamos a probar. Vamos a darle. Una. Dos. Tres vueltas acá. Bien. Bien. Vamos a ver si se observa. Vamos a ver si esto lo puedo subir un poco. Bien. Ahí tengo este acá sujetado. Bien. Bien. Y. ¿Qué vamos a hacer? Ahí se ve. Cero. Y ahora. Está girando. Y efectivamente. Bien. No sé si se observa allí. Cero coma siete. Está marcando ahora. Le di tres vueltas. La primera había marcado cero coma dos. Y ahora estamos teniendo cero coma siete. No sé si se ve. Creo que está haciendo un reflejo. Allí cero coma siete. Bien. Entonces. Sí. Tenía razón. Bien. Y bueno. Ahí. Aprovechamos. Bueno. Imagínense. Vean. Lo interesante de la clase. Que. Ese es lo que yo quiero. Que ustedes mismos. También. Interactúen. Y aquí vamos. Haciendo experimentos. Entonces. Y. Puede. Ahí Nico puso. El campo magnético aumenta. Y sí. Sí. Puede. Puede. Es decir. Tiene razón. Yo estaba buscando. Como la explicación. Por qué sería. Y obviamente. Ve. Al pasarlo una vez. Tiene un campo magnético. Pero lo voy pasando una segunda vez. Sería el doble. El campo magnético. Y lo pasé tres veces. Y es como que. Tres veces el campo magnético. Bien. Entonces. Allí tripliqué la medida. En un principio. Me dio 0,2. Cuando pasé el cable. Una sola vez. Bien. Y. Luego. Cuando le di tres vueltas. La tripliqué. Bien. Entonces. Muy bueno. De verdad que. Yo venía hoy. A enseñarle a ustedes. Y hoy aprendí algo. Con ustedes. Bien. Entonces ya. Hoy voy a estar. Me puedo dormir tranquilo. Bien. Porque el objetivo del día. Es ese. Yo siempre digo. Yo me despierto. Con. Con ganas de aprender algo. Algo. Por más mínimo que sea. Y. Si me acuesto a dormir. Y no aprendí nada en el día. El día. Puede decir que. Que es un. Un fracaso. Bien. Entonces. A ver. Ahí dice. Excelente. Profe. Así es. Hernán. Nico dice. Juega el papel. De una espira. ¿No? Sí. Claro. Sería como una segunda espira. Y ojo. Cuando hablemos un poquito. De transformadores. Yo se los voy a comentar. Más adelante. Eso es lo que hacen. Los transformadores. Cuando. Para elevar. Y para disminuir. Lo que llaman. El transformador elevador. Y el transformador. Reductor de tensión. ¿Qué pasa? Imaginemos que. Donde se produce la electricidad. No sé. Producen 100 volts. Pero después. Para transmitirla. Yo necesito. Elevar esa tensión. ¿Para qué? Para que el consumo de corriente. Sea menos. Entonces. Yo tengo un transformador. Imaginemos que tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco espiras. Con 100 volts. Y después. En el secundario. Esto sería el primario. En el secundario. Yo tengo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Entonces. ¿Qué pasa? Al tener el doble de espiras acá. Voy a tener. El doble de. De inducción. Bien. Entonces voy a tener acá. El doble de este voltaje. 200 volts. Bien. Entonces eso es lo que ocurre. En los transformadores. Bien. Variando las espiras. La inducción de un campo magnético a otro. Puede subir. Si es que el secundario tiene mayores espiras. O si tiene la mitad de esto. Voy a bajar a la mitad del voltaje. Bien. Entonces. Bueno. Ahí más o menos ya. Van viendo. Cómo trabaja esto. Bien. Cómo trabaja. En este caso. La pinza amperométrica. Cómo se mide. Y bueno. Ojo. No es. Para aclarar. No es una práctica. Es decir. Obviamente no vamos a estar. La idea mía. Es porque ve. Más allá de que acá lo hicimos así. Bien. Le dimos tres vueltas. Y dimos cuenta que el campo magnético se triplica. Y la medición se triplica. En realidad lo que está consumiendo el motor. Siempre van a ser los dos. Los dos amperes. Los 0,2 amperes. Bien. Entonces si mi intención es saber. El consumo del motor. Dejo. Hago que pase solamente una vez. Bien. Entonces más o menos. Eso. Pero está buena. Si le damos más vueltas. Vamos. Duplicando y triplicando. Depende de cuántas vueltas le demos. El campo magnético. Por lo tanto. Es más lo que esto va. A censar acá. Bien. Bueno. Muy buena. De verdad que. Este. Está. Está perfecto. Está perfecto. Ese experimento que hicimos. Y no se me había ocurrido. Y bueno. Gracias a ustedes mismos. Aprendemos todos acá. Bien. A ver. ¿Qué más tenemos acá? Bueno. Habían preguntado. Lo de capacitancia. Bien. Si este multímetro tenía. Para medir. Y vamos a ver si yo tengo un capacitor por acá. Bien. Ahí os den un segundito. Y busco el capacitor. Bien. 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 Bien, estamos de vuelta por acá, parece que no se fue nadie que había soltado hasta el micrófono Bien, vamos a ver, hay unos comentarios Gustavo Silva, manito arriba, está enseñando muy bien se entiende a la perfección, muchas gracias y vamos por más Así es Gustavo, vamos por más Hernán dice, eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos los conductores enrollados puede calentarse y es un peligro Bien, está buena la observación de Hernán entonces, mucho cuidado con eso Bueno, no sé, Hernán ya que comentas eso en qué caso sería necesario hacer esa medición así con los conductores enrollados si ya lo has visto en alguna aplicación y bueno, nos quieres comentar sería bueno, puede ser que haya algo donde se use algo así, no tengo idea no sé si en corrientes muy pequeñas como para aumentarla un poco no tendría idea de dónde pudiese ser práctico utilizarla Entonces, bueno, con respecto a la pregunta que me hizo no recuerdo quién me preguntó de la capacitancia por acá lo tengo bueno, no recuerdo pero me había preguntado si la pinza tenía para medir capacitancia le dije que sí la capacitancia es como que lo contrario a la inductancia bien una se contrarresta con la otra después más adelante tal vez hablemos indaguemos un poco más en esto bien, lo que es inductancia-capacitancia pero es una con la otra entonces ¿qué es lo que hace? la capacitancia como le dije, los motores inductivos generan lo que es el campo magnético y es que ellos generan un desfase esto a grosso modo se lo explico así generan un desfase entre la corriente y el voltaje bien entonces en una carga resistiva en una resistencia en un foco la corriente y el voltaje vienen juntas pero en una carga inductiva hay un deslizamiento bien por el mismo tema del campo magnético y todo esto y hay un deslizamiento entre lo que es el voltaje y la corriente bien uno de los dos llega primero ahora no recuerdo bien exactamente entonces eso es por un fenómeno inductivo de que el motor es un un dispositivo inductor entonces ¿qué es lo que hace el capacitor? el capacitor hace que se disminuya ese deslizamiento o esa diferencia entre uno y otro entonces esto viene en se mide en capacitancia ¿ve? tiene una capacidad esto internamente el que sabe cómo es un capacitor son dos láminas vamos a ver son dos láminas así ¿ve? que están separadas internamente acá en este caso sería una en este caso sería otra están separadas y están aisladas por el aire al dieléctrico ¿ve? entonces no hay como contacto entre ellas y ellas dos se cargan obviamente una se carga positivamente o mejor dicho una se carga con muchos electrones y la otra se queda como con pocos electrones entonces genera una diferencia de potencial entre estos que después cuando es como solicitado por un motor o por la carga es capaz de liberarlo ¿bien? entonces el capacitor mientras mayor es la capacitancia mayor carga es capaz de almacenar más o menos así después seguramente esto lo voy a explicar con más detalle porque tengo siempre que buscarle como yo trato de hacerlo de buscarle la parte práctica la parte pedagógica de cómo explicárselo sencillo porque si me pongo acá a hablar de capacitancia inductancia seguramente se les va a complicar un poco incluso hay montones más de términos reluctancia y bueno que la idea no es enredarnos tanto y por eso es la idea de este cursito básico para que vayan entendiendo pero bueno si esta pinza ojo como ya algunos saben yo trabajo aparte de electricidad trabajo refrigeración acondicionadores de aire y todo eso y una de las cosas que mucho se usa son capacitores entonces esta pinza por eso es una de las cosas que es una de las herramientas de trabajo principales mía porque acá yo puedo medir la capacitancia entonces este es un capacitor aquí casi no se ve ahí dice 35 microfaradios bien esto tiene otros valores porque tiene un voltaje máximo que en este caso es 440 aquí no se ve pero debe tener como una una tolerancia más o menos 5% dependiendo pero entonces que hago yo bueno esta pinza como tal este de amperímetro yo lo coloco en capacitancia bien vamos a poner la luz ahí está marcando cero porque obviamente las puntas están sueltas y vamos a ver como lo pongo acá vamos a bajar esto ahí se ve cero bien entonces que hago mido las dos puntas del capacitor y allí me está marcando 34,9 en un momento marco 35 ahí tengo 34,9 que la si se dan cuenta acá arriba a ver acá lo muestro tiene la la unidad de medida que es micro tiene el símbolo ahí la letra esa que significa micro y la F de faradio bien entonces esa es la medida de la capacidad de la capacitancia lo volvemos a medir si se dan cuenta acá tenemos dos pines pero eso está reflejado a una misma a un mismo conductor o un mismo terminal bien estos dos son uno y estos dos son otro volvemos a medir así inclusive ahí yo los estoy pegando y allí tenemos 34,9 entonces en ese caso este capacitor está bueno bien dice que es de 35 microfaradio y tenemos 34,9 ellos tienen una tolerancia normalmente de 5% bien perfecto vamos a ver que tenemos acá Sony Kayati muy buena explicación profe muchas gracias y bendiciones en su curso bueno igual para ti bendiciones bendiciones para todos ustedes que están allí del otro lado de la pantalla jueves a jueves constante yo de verdad que trato en lo posible de no faltarme ningún jueves posiblemente en algún momento hay un jueves que por tema de compromiso a veces incluso por trabajo me va a tocar faltar voy a tratar de avisarle por acá mismo por el canal ahí en la pestañita de comunidad de que voy a faltar pero bueno trataremos de continuar así y que no tenga que faltar Beatriz Carolina ¿qué pasa si se mide amperaje en el mismo tiempo en ambos cables? muy buena la pregunta bien ¿qué pasa? entonces pasa lo siguiente te lo voy a explicar aquí y luego vamos a hacer la prueba como yo les dije tenemos la fuente vamos a cambiar este para que se vea mejor vamos a hacerlo con este que está aquí tenemos la fuente tenemos la carga bien entonces cuando yo mido en uno solo estoy midiendo cuánto pasa en esta dirección bien obviamente como es alterna en algún momento pasa así y en otro pasa así pero yo estoy midiendo la corriente en una sola dirección el campo magnético si yo hago y coloco algo vamos a ponerlo así para hacerlo más más práctico borremos acá borremos esto hagamos esto así bien entonces la corriente viene así hacia el trabajo bien y luego al revés bien entonces cuando yo mido en uno solo perfecto porque es un solo el campo magnético es uno solo pero si yo coloco y la pinza la meto acá en los dos conductores ¿qué va a pasar? que cuando va en esta dirección por este cable va a venir en esta dirección entonces los campos magnéticos van a ser opuestos y uno va como a anular el otro entre ellos dos se van a anular entonces la pinza tiene que marcar cero ¿por qué? porque estoy midiendo un campo magnético en una dirección y el otro en dirección contraria bien vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba ya sabemos que esto consume más o menos 2 amperes 0,2 perdón bien yo lo voy a bajemos esto acá ahí lo conectamos ahí está funcionando vamos a ver que se está moviendo acá ahí espero que se vea ahí está en cero si lo metemos acá en uno solo ahí tenemos 0,1 0,2 bien se observa ahora lo que vamos a hacer es meter el otro cable bueno ahí justo se apagó ahí mira con los dos cables acá arriba uno y otro nunca pasa del cero se queda en el cero voy a volver a sacar voy a volver a sacar uno ahí está en cero debe empezar a subir ahí tiene 0,1 0,2 que es lo que está consumiendo vuelvo a abrirlo meto el segundo cable y se vuelve a cero entonces porque una un campo magnético anula el otro bien entonces no él no detecta nada porque entre los dos campos magnéticos se anulan acá adentro y lo que está pasando para acá es cero bien eso es lo que ocurre cuando metemos dos por eso cuando vamos a hacer una medición tenemos que pasar solamente uno de los cables o uno de los de los de los conductores porque pueda que tengamos una conexión trifásica es decir pueden ser varias cosas pero pasamos solamente uno bien a ver que más tenemos acá bueno esa es la pregunta para Beatriz Antonio dice que precaución se tiene que tener con los capacitores antes de ser medido excelente pregunta también la de Antonio bien y el tema es que esto se carga bien como le dije esto se carga tiene una carga acá adentro que cuando la la el equipo el motor o quien sea que esté conectado lo necesita él es capaz de descargar entonces él tiene un ciclo de carga y descarga continuamente esto después que está conectado si tú lo retiras él queda cargado entonces lo ideal es que con un conductor vamos a suponer tengo por acá tengo por acá un destornillador nosotros puenteamos acá lo que es los dos terminales y haríamos una descarga bien entonces ahí yo si lo puedo tocar sin miedo pero si esto yo lo desconecto y está cargado y lo toco me va a dar una descarga y sinceramente les digo que dependiendo de la capacitancia la descarga puede llegar incluso hasta ser mortal así que mucho cuidado con esto pasa mucho también en las plaquetas electrónicas que tienen capacitores y hay que darle un tiempo para que estos se descarguen porque si la desconectamos y enseguida comenzamos a tocar podemos recibir una descarga bien entonces eso sería una de las precauciones cuando se trabaja con capacitores hay que tener esa precaución de descargarlo siempre nos aseguramos conectamos esto acá quien sabe si después ahora no lo voy a hacer pero después le pongo unos cablecitos lo cargo y podemos ver incluso la chispa como se descarga como sabía hoy no iba a hablar de capacitores pero bueno no hay problema hablamos de capacitores esa sería una de las recomendaciones bien a ver que dice por acá incluso a ver Beatriz dice algo acá dice el capacitor se debe descargar si ha estado conectado a un artefacto eléctrico haciendo un puente por ejemplo con un destornillador antes de hacer la medición perfecto es más no lo puedo explicar de mejor manera prácticamente lo mismo que dije coincidimos allí con el comentario bien entonces incluso ahora que saqué de gusto el destornillador yo acostumbro como trabajo lo que es la parte eléctrica también a usar este tipo de destornilladores tal vez más adelante cuando hable un poco de herramientas bien de lo que yo uso incluso les puedo mostrar algo de lo que yo uso este tipo de destornilladores dense cuenta que es aislado hasta acá solamente la punta es lo que tiene la parte metálica pero todo esto es aislado estos destornilladores así son especial por decir así o es lo más adecuado para trabajar electricidad ¿por qué? porque cuando yo estoy apretando un tornillo por ejemplo acá esto puede pegar de algún otro conductor o una parte metálica y si esto está energizado puedo yo mismo con el destornillador generar algún cortocircuito una descarga lo que sea entonces por eso lo ideal es usar destornilladores con el vástago este aislado solamente la punta de metal bien vamos a ponerlo por acá a ver Irma Rojar Gómez hola buenas noches ¿cómo puedo ver el video? Irma no sé a qué este video te refieres si es esta transmisión bueno para los que ya han estado en el curso de acondicionadores de aire y en este todas las clases quedan grabadas yo apenas corto acá bien corto la transmisión esto lo sube directamente a YouTube yo a veces a veces cuando me acuerdo lo edito un poco al principio ve que al principio más que todo estoy acomodando la cámara y todo eso ese pedacito lo corto pero todo lo demás queda grabado igual como se hizo bien entonces la única diferencia de no ver la clase en vivo es que por lo menos se dieron cuenta hoy que ustedes mismos interactuaron hicimos algunos experimentos acá y lo podemos ir hablando y haciendo el experimento cuando lo ves en repetición obviamente ya es repetido y no vamos a sí puedes dejar un comentario pero obviamente no lo voy a leer lo voy a leer después y ya la clase va a haber pasado pero le sirve al que está trabajando al que está estudiando de que la clase queda grabada y puedes seguir por lo menos la secuencia que llevamos ya esta sería la clase número 4 y bueno creo que quedan algunas clases más bien que más tenemos por acá Friguria Rimán amigo Ricardo Mantilla profe buenas noches un poco tarde por trabajo pero listo para la clase bueno Ricardo bienvenido ya estamos casi despidiendo pero bueno como siempre un placer hay mucha gente y esto se los digo yo acá hay mucha gente que me escribe y yo no como digo yo no le pregunto nada no le pregunto la clase social la ideología política no le pregunto nada sino que si me escriben con una consulta yo con gusto en la medida de lo posible si está a mi alcance le voy a dar mi recomendación o tal vez trato de ayudarlo y el día que no sepa como siempre les he dicho yo no me la sé toda y no pretendo saberla pero el día que no sepa algo le voy a decir mira no tengo idea o tal vez pero bueno mientras yo pueda echarle una mano yo les voy a a dar así que muchos tienen mi teléfono es más es casi que de de conocimiento público y bueno me manda un mensaje y con el tiempo que yo disponga yo sin problema de responder con Ricardo he hablado varias veces me ha hecho unas consultas y bueno espero haber podido echarle una mano Irma Roja dice donde puedo ver los anteriores clase 1 y 2 bien hasta ahora van 3 clases vamos a ver si estás viendo la transmisión yo acá tengo algo si bajas un poquito sale allí donde dice Josué Villaruel que sale una fotito mía dice 1790 suscriptores gracias a todos ustedes que cada uno de ustedes que está suscrito al canal forma parte de esos 1790 entonces bueno tú le das ahí en Josué Villaruel y te va a abrir otra pestaña que va a ser la pestaña de mi canal y ahí están todos los videos incluso están organizados las 10 clases del curso de acondicionadores de aire y las clases del curso de electricidad están organizados en una lista de reproducción así que ahí puedes ver desde la 1 hasta la 3 que ya están listas y esta sería la cuarta clase igual si quieres ver los acondicionadores de aire también están de la 1 hasta la 10 fueron 10 clases de acondicionadores de aire entonces bueno señores no sé si tienen alguna otra duda me gustó la clase de hoy de verdad que me gustó bastante dinámica ustedes comentaban yo acá inventando y maniobrando como podía pero creo que salió bien creo que ya el que no tenía idea ya se va haciendo más o menos idea de cómo trabaja esto de cómo se mide de por qué se mide y bueno yo mismo incluso aprendí algo si le damos vuelta al cable en la pinza aumentamos el campo magnético y tenemos un valor multiplicado bien y allí Gustavo Silva dice la condición es dejarle y compartir si quieren así ayudamos al profe sí claro que sí ayudan al canal bien ayudan al canal y este yo creo que de este canal nos beneficiamos todos bien yo es más me pongo acá y yo aprendo de ustedes ustedes aprenden de lo que yo pueda saber y la idea es que esa retroalimentación se mantenga es verdad que siempre como les digo agradecido y cuando lo hice en su principio en el principio cuando lo inicié no pensé que iba a tener tanto alcance pero de verdad que muy agradecido con ustedes con el apoyo que me han dado y bueno esperemos que lo siga haciendo de mi parte también voy a tratar de continuar con esto porque creo que es una manera de aportar un granito a la sociedad y bueno mientras lo pueda hacer cuenten con eso bien Anabella Costa muy buena la clase profe saludo bien ya para la clase siguiente que sería el próximo jueves lo que tengo pensado es ya comenzar a hablar de lo que son contactos contactos normalmente abiertos contactos normalmente cerrados tal vez vamos a empezar a hablar un poquito de de algunas protecciones que es una térmica en Venezuela que es un breaker como trabajan y todo eso y tal vez instalemos algo de circuito acá básico empezando como le dije lo básico vamos a empezar a prender un bombillo un foco luego prender dos como se conectan estos bien la conexión si se hace en serie en paralelo todo eso a conectar un toma eso creo que lo tengo programado ya para la semana que viene tengo que tener algunas cositas ya los tengo por allí pero bien ya para la clase que viene vamos a hablar de eso quería por eso mostrarle primero como se usa la herramienta como se mide voltaje resistencia intensidad y cada uno y ya más adelante entonces vamos a seguir avanzando bien a ver unos mensajitos por acá que dice Juan José profe me podría agregar al grupo de electricidad y refrigeración Juan José hay unos grupos que se crearon con el curso de acondicionadores de aire que son como tres grupos yo lo que puedo hacer vamos a ver que incluso tengo el whatsapp acá abierto vamos a ver si puedo sacar el link y se los copio el que se quiera agregar allí acá está vamos a ver si dice copiar link info del grupo no sé si me va a permitir copiarlo allí espero que sí copiarlo en los comentarios a ver ahí está copiado nos vamos acá le voy a mandar un mensaje ahí en los comentarios avísenme si salió ese comentario allí si salió le dan click allí y se agregan ese grupo dice curso acondicionadores de aire pero allí incluso pueden consultarme cualquier cosa y ahí está mi número de teléfono lo que sea pueda que después si vemos como esto cree un grupo que solamente sea electricidad o si no simplemente dejo eso y le cambio el nombre porque sé que hay mucha gente que se vino del curso de acondicionadores de aire y ahora está acá bien bueno ahí Gustavo me dice que sí a ver Hernán dice sería genial profe es mi debilidad contactores relé sería buenísimo bueno te digo tengo contactores allí tengo relé y sí y bueno esta semana he tenido fallas en el rubro en el rubro de la refrigeración muy relacionadas a contactores estuve cambiando unos contactores y todo eso así que bien es muy bueno si me gusta mucho explicar lo que es contactores incluso si no lo sabía tengo un video en el canal te metes en el canal y uno de los videos es contactores explico las partes el funcionamiento incluso hice un par de pruebas allí de automatismo encendiendo un motor es este mismo motor incluso encendiéndolo con un controlador de temperatura con pulsadores pero la idea es que eso que yo lo armé previamente explicarlo cómo voy llevando cada uno de los pulsadores cómo voy llevando la señal para que sea más entendible y puedan ustedes incluso ponerlo en práctica bien José Luis Quintana buenísima la clase profe saludos saludos para ti José Luis bueno ahí les dejo el link ahí mi hermano Nico que bueno automatismo sí automatismo automatismo o control y potencia todo también lo llamo yo es bastante bueno sí sí me dijo perfecto salió perfecto en una molina bueno se agregan ese grupo igual hay otro grupo tal vez ese no sé ni cuántos participantes tenía pero si se queda tal vez en la próxima clase les comparte otro grupo pero ahí creo que hay espacio Anabella Costa me gustaría ver la conexión eléctrica del aire split bien perfecto vamos lo voy a tener en cuenta voy a tratar de incluso conseguir una tarjeta bien una tarjeta usada obviamente para mostrarla acá y que es una cosa que se los debo a los que vieron el curso de condicionadores de aire de mostrar cada uno de los componentes más o menos cómo trabaja la tarjeta a grosso modo y lo que es las conexiones bien dónde se conecta la alimentación más o menos cómo van los sensores cómo trabaja y lo que es la intercomunicación entre la unidad interior y la unidad exterior bien también está bueno eso así que a medida de lo posible que pueda ir consiguiendo ese tipo de repuestos los voy a los voy a tener acá y voy preparando algo bastante demostrativo así como como hoy bien Antonio muy amena y comprensible bendiciones profesor que tenga buenas noches bueno señores ahora sí llegó la hora de despedirnos como siempre un placer haber estado otro jueves más con ustedes compartiendo este espacio que hemos creado entre todos y bueno la idea sería que jueves a jueves se vaya sumando gente inviten inviten a su familia inviten amigos y bueno entre todos compartamos experiencia compartamos conocimiento y vamos aprendiendo unos del otro bien entonces bueno señores por el día de hoy estamos listos así que nos vemos el próximo jueves con la clase número 5 del curso de electricidad básica online nos vemos y que estén muy bien con la clase número Gracias.